Buenos días, aquí estamos para iniciar el cafecito por Teleuniverso Canal 29. Yo soy Tony Rodríguez, a la espera de que se integre Don Jaime Tomás y nuestro invitado de hoy, el señor Ulises Rodríguez. El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, estuvo en el fin de semana dedicado a rendir tributo a la provincia Pedernales, Pedernales que es un derivado de piedra, un tipo de piedras, y que es una de las provincias fronterizas del país, y que tiene una de las playas más hermosas del mundo, Valle de las Águilas, fue el escenario, el lugar escogido por la familia presidencial para pernotar en el fin de semana y de ese modo llamar la atención de probables inversionistas nacionales y extranjeros, demostrando el interés que tiene el gobierno dominicano de comenzar a desarrollar turísticamente esa zona, de valorizar los terrenos, sobre todo en las áreas o entorno a la playa Bahía de las Águilas. Hay que esperar ahora qué interés muestra sobre todo el sector privado, porque Luis Abinader está enfocado en promover la alianza público-privada, que el gobierno invierta en desarrollo, pero que también lo hagan inversionistas privados, sean extranjeros o nacionales, y Pedernales, que prácticamente carece de inversión, tanto pública como privada, tiene ahí una oportunidad. ¿Qué le parece a usted, señor Jaime Tomás? Buenos días. Ah, caramba, sí, buen día para todos. Esa zona de Pedernales, la playa es bonita, pero claro, cuando tenga infraestructura, que por ahora no tiene nada, la playa es bella, la playa es bajita, con el agua tranquila, es muy bonita la playa, pero ahora no hay nada que buscar ahí, esperemos que el gobierno haga todo eso. Yo, 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 yo conozco la playa, yo visitaba el sur hace muchos años, cuando íbamos a darle la vuelta al lago Enriquillo en bicicleta, y luego entonces, después de, después de eso, hubo un tiempo que se inundó el lago, y el lago se salió de su cauce, y entonces ya no se podía hacer ese giro por ahí, y además ya... El lago acrecentó, acrecentó, ha disminuido de hecho en los últimos tiempos. Sí, ya ha bajado bastante, pero conozco esa zona, y después fui hasta Bahía de las Águilas en una oportunidad, y fuimos a la Loma de Pelempito también, a Polo, que es una zona muy atractiva, porque en medio de un área candente, de mucho calor, Polo, entonces tiene una temperatura bastante baja, y entonces uno se encuentra de repente, de salir de un área semidesértica, a un área entonces que está poblada de árboles, con una temperatura sumamente agradable. A mí me llama la atención... El sur tiene sus condiciones, lo que pasa es que la gente coge una referencia y ya, no, el sur tiene zonas que son agrestes, pero tiene otras zonas que son bastante productivas, en términos agrícolas, y el sur es una maravilla por ese cambio de ambiente y de paisaje que tiene. Lo que pasa es que nosotros solo nos fijamos algo, el sur es esto, y punto. Y el sur es lejano, pero por Dios, de Santo Domingo, ustedes llegan a Pedernales en dos horas. De Santiago, llegamos ahí, cerca de Villa Altagracia, y por ahí nos metemos y caemos en San Cristóbal, y de ahí seguimos para Pedernales, y en tres horas estamos en Pedernales ya, que es el extremo de la isla para la parte dominicana. Entonces, es una zona maravillosa, el sur, bellísima, con todas sus condiciones diferentes. Igual que el este, el este tampoco es tan atractivo. ¿Qué tiene el este? Nada. Playas al final de la jornada, y solo Playa Buena tiene la provincia de la Altagracia. Antes se decía que el este era solo monstruo, culebra. Sí, así es. La zona más buena, más atractiva de todas, la del país, es la norte. Es la zona que tiene mayor condiciones, es de todo. Incluso su gente es diferente. Por eso Santiago está llena de San Juaneros, y de muchísima gente del sur que vienen a Santiago. No, se van a la capital unos, unos, pero otros vienen a Santiago. Pero también es porque no hay desarrollo en el sur. Cuando se hagan esos proyectos, que el presidente está muy interesado en hacer, en que se hagan los hoteles en el sur, y se haga otro aeropuerto en el sur. Tendría dos aeropuertos, el de Barahona, el María Montés, que es un aeropuerto para Garzas en este momento, y el aeropuerto de Pedernales, el nuevo aeropuerto, que no será privado, como dijo, se publicó en una reseña. No, aquí no hay aeropuertos privados. Puede tener una terminal privada, pero no creo que sea el caso de Pedernales. Aquí solo hay un aeropuerto que tiene una terminal privada que yo sepa que es el de Punta Cana, y quizás el de Las Romanas. Una terminal para donde tienen acceso. La migración interna de la República Dominicana está fundamentalmente motivada por la necesidad de trabajo. La gente se va de Barahona, de Baní, de Asua, a la capital, o a Santiago, o al este profundo, a la provincia de la Antagracia, en busca de trabajo, en busca de fuentes de trabajo. Lo mismo pasa con el extranjero, el haitiano que llega a nuestro territorio, lo hace buscando oportunidades de trabajar. Otra de las grandes motivaciones que tiene la migración interna es la necesidad de estudiar. En aquellos lugares donde no existen universidades, un estudiante que se gradúa del bachillerato se ve obligado a salir de su lugar, de su pueblo, para ir a estudiar a Santiago, para estudiar en Santo Domingo, o en cualquiera de las ciudades. En el este se suele ir a San Pedro de Macorís, donde está la Universidad Central del Este. Un estudiante de Atomayor o de El Ceibo tiene que trasladarse hasta San Pedro de Macorís. Aquí usted dice, bueno, un estudiante de Cabrera, de Gaspar Hernández, se va a Puerto Plata, o viene a Santiago. Esas son las dos grandes motivaciones, el tema laboral y el tema de estudios. Pero históricamente, y ahora que usted llama la atención del caso de la migración interna, en el primer censo celebrado en la República Dominicana, año 1920, la población de Santiago era mayor que la de la capital de la República. Lo que evidencia es que había una dinámica de trabajo en esta zona, más fuerte que la de la capital. Eso quizás de manera excepcional. En los tiempos de la Grenada Company, en Manzanillo, Montecristi, había gente de la capital y de Santiago que salía para Montecristi en busca de trabajo. Entonces, ahí están las grandes motivaciones internas para moverse de un sitio a otro. Es buscando empleo o buscando poder obtener un título académico. Entonces, lo que esos... Y no hay regionales de la Universidad Autónoma en el sur, ni en el este. En el este, no sé específicamente dónde hay extensiones de la UAS, pero en Barahona, en el sur, en Barahona, existe una sede de la UAS. Entonces, no tienen que venir aquí los estudiantes, si quieren, ¿verdad? Pero lo que esas regiones... Por ejemplo, tenemos sede de la UAS en MAO y los estudiantes llegan a Santiago porque no ofrecen todas las carreras, porque muchas veces el programa de materias que se ofrecen no son suficientes. Lo mismo pasa con Puerto Plata. Hay estudiantes que inician en Puerto Plata y vienen a terminar a Santiago porque la oportunidad es mayor acá de rendir en una carrera. Lo que hay que propongar es porque estas regiones tengan institutos, que el Infotep tenga institutos en estas regiones para que se formen los técnicos. Cerrar 20 universidades de las que hay en el país que están de más y que los jóvenes estudien una carrera técnica que van a ganar más dinero que con una licenciatura. Eso es lo que debemos pedir y demandar. Institutos. No todo el mundo tiene la capacidad para ser universitario y no hay por qué seguir incentivando que para ser gente hay que tener un título universitario. No, eso no debe ser el incentivo. El país necesita técnicos. Y un técnico gana más dinero que un licenciado en muchos casos. En la mayoría de los casos, un buen plomero, un buen electricista, un conductor de camión gana más dinero que un licenciado. Entonces no tenemos por qué seguir fomentando que todo debe ser la universidad. No, el que quiera ir a la universidad y tenga la calificación para ir a una universidad, que vaya. Porque no es posible que por el hecho de que la UAS sea estatal, todo el que quiera estar en la UAS esté. No, usted tiene que pasar un examen de admisión, una evaluación para ver si usted tiene condiciones, ciertamente, para estudiar una carrera universitaria. Y eso es lo que hace Singapur. Y yo sé el país que sigo. Yo sigo a Singapur como país. Eso lo hace Finlandia, lo hace Israel. O sea, hay muchos países que ven el cúmulo de notas del estudiante para ver si se le da o no acceso a la educación superior. En España, por ejemplo, los desvían al liceo. El liceo es la parte técnica, lo que podríamos decir que es Infotec para nosotros. Y a propósito, Jaime, yo sugiero que esa motivación que tiene el presidente Abinader para desarrollar pedernales, que comience por incluir una sede de Infotec en esa provincia. Desde idiomas, turismo, plomería, albañilería, electricidad, todo eso, todo eso. Eso es lo que debe promoverse en el país. A tomar en cuenta, y se da algo parecido a otros tiempos. En este momento, la población de pedernales es más haitiana que dominicana. Entonces, el crear fuentes de empleo, por ejemplo, en la construcción, eso va a llamar más el ingreso de ciudadanos de Haití hacia el lado dominicano. Así es. Entonces, el tema de nacionalizar la frontera, que Trujillo lo trabajó bastante, hasta el extremo de que provocó la matanza de haitianos en el 37, que fue ampliamente censurada por la comunidad internacional. Pero el tema de nacionalizar frontera, Trujillo también lo trabajó trayendo a españoles, ofreciéndole tierras en los pueblos de la frontera. Húngaros también fueron llevados a los pueblos de la frontera. Y aún así, el interés se perdió. Hoy por hoy, la mayoría de pueblos fronterizos, la población de Haití o de haitianos es superior a la de dominicanos. Entonces, el hecho de que se tenga un interés por pedernales, debe estar anexo a motivar a que gente migre para allá en busca de fuentes de trabajo. Por eso yo hablaba ahorita de valorizar la tierra. Bueno, eso debe ser parte de ese proyecto, un proyecto que debe ser macro. No solo es construir habitaciones de hoteles, no solo es hacer un aeropuerto, es propiciar que los dominicanos se asienten en la zona. Eso es lo que hay que hacer, porque es un conjunto de cosas. Vamos a la pausa, estamos en el cafecito de hoy. Vámonos.